¿Qué tal mi gente de YouTube? Otra vez de vuelta por acá, por el canal principal. Les habla DJ Logo Cabana Perú. Bueno, en esta oportunidad les estoy traiendo dos packs de música. O sea, perdón, un pack de música y un pack de videos de discoteca que muchos me han estado pidiendo este año. Y bueno, les quería regalar. Y en la encuesta que coloqué en mi canal de YouTube, hay varios botones, un pack de edits. Aparte del pack de edits, les quería regalar también un pack de videos de... Para hacer videos de chica bailando para que ustedes puedan utilizarle sus edits y todo eso, ¿no? Bueno, acá están los dos packs. Yo los tengo subidos a medida a jueves. Y ahora les quiero pedir perdón en primer lugar por no subirlo el día 26 de mi cumpleaños. Ya que el día 26 en internet me estaba fallando todo alendo. Y para subir un pack de media falla demora bastante por el peso. Pero yo los subí y acá están los dos. Los links los van a encontrar en la descripción del video. Y más bien les quería decir muchísimas gracias por el constante apoyo que me están dando ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá vas a revisar la encuesta de la publicación que hice. Y van a ver que... Lo que les digo es que ganó el pack de edits. Por ejemplo, acá dice... El pack de edits de reggaeton de audio ganó eso. Y en segundo lugar, que el pack de videos de discoteca. Tiene 925 votos. Les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes. Y van a cerrar el corazón acá cada uno. Bueno, mi gente, solamente eso era para que lo puedan descargar. Y más bien, me están se felicitando por mi cumpleaños. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que sin ustedes este canal no existiera. Pero bueno, mi gente. Eso sería todo. Espero que lo disfruten de los packs. Por ejemplo, acá les voy a enseñar el pack que viene. Por ejemplo, este pack le he subido. Algunos temas ya están subidos al canal y algunos temas no. Por ejemplo, este tema lo eliminó a YouTube. Pero ya lo tienen acá. Este tema también lo eliminó a YouTube. Pero ya lo tienen ustedes acá. Acá está todo. Si me tomo una cerveza donde tengo en versión reggaeton. Vamos a escucharlo. El intro. Y así va el verano y recuerdo muy bien. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. No dejó de pensarte que te olvidaste. Baby, pa' mí no es fácil. Y si me tomo una cerveza. Voy a enseñar mi cabeza y escuchar mi corazón. Por ejemplo, este es el tema. De si me tomo una cerveza en versión reggaeton. Por ejemplo, acá tengo otro tema. A ver. Por ejemplo, este tema también. La que no la subida a YouTube. Pero ya lo tienen ustedes. Esta en el Apple Show tampoco la subida a YouTube. Pero lo tienen ustedes. Son temas ya que son temas privados. Que en sí el hecho. Y que no la subido. Pero lo estoy compartiendo con todos ustedes. Por ejemplo, el pack pesa 349 megas. Son 30 temas. Espero que les ayuden, sí, todos los temas. Y quizás para la quincena del mes de enero. Quizás suba otro pack. Si las canciones que ya subí a YouTube. Ya subí a canciones que sean privadas. Que sean privadas de mí. Y acá está el pack de los videos que les estoy regalando. Un pequeño pack nada más. Que no es como el primer pack que regalé. El primer pack que regalé sí regalé bastantes videos. Y ahora en el segundo pack solamente estoy regalando 20 videos. Pero son videos en calidad. Y que ustedes ahí no pueden utilizar en sus intros. Por ejemplo, vamos a ver este video. Para que ustedes me muevan. Son los videos que les estoy regalando hoy en sí. O sea, es como un aporte más por lo que... Por el apoyo más que todo que me están dando día a día ustedes. Y solamente eso, mi gente, quería decirles eso nada más. Y ya si... Si hubieran querido también un pack de videos que tengo un video. También lo puedo regalar. Pero eso irá para más adelante. O sea, tengo bastantes edits antiguos. Que sí lo puedo regalar. Pero para subirlo sí va a ser un poco difícil. Porque actualmente estoy por Cabana, mi tierra. Y por acá el internet es un poco lento. Por eso que no... Que solamente que a veces subo un edit. A veces a la semana. Porque en sí es bien lento el internet. Pero ya de acá a una semana ya me voy para la ciudad, para Lima. Y ahí sí ya pues les puedo regalar. Y también ya voy a subir videos diarios. Aunque sea dos o tres videos diarios. Pero eso sí quiero que no me cierren el canal. Porque hay otros que les voy a explicar. Porque ya tengo dos strikes. Y un strike fue por el... Por el tema de... Tom's and Dave Monkey. Que el strike... La coge que me llegó por el... Por esta discográfica. Y bueno, de acá... Se va a vencer el 11 de enero. Y acá unos 12, 13 días. Y el otro strike fue por... Por D.A. y Linda. O sea, una D.A. y acá de Perú. Que me llegó su strike por su tema también. Que lo sé yo. O sea, yo soy muy fan de ella. Y subí un tema. Hacía en intro y en otro. Y la vaina que me llegó un strike. El 27 de noviembre. Hace un mes atrás. Me llegó un strike. Y yo me comuniqué con ella por vía Instagram. Y solamente recibí una respuesta que me dijo que... Que no, para ya no soy más tema de ella. Para... Para ella que no me va a meter a strike. Pero... Pero la vaina que con ella son dos strikes. Y estoy en el canal entre la vida y la muerte. Y quizás mañana me llega un strike de otro... De otra canción. Y el canal se va abajo en una. O sea... Ojalá que esté el 11 de enero. Que no me elimine el canal. Ya si el 11 de enero ya se... Se vencía el... Acá el primer strike. Ya no hay problema. Y seguimos ya con los... Con los edits diarios. Y si no... Será crearme otro canal y seguir subiendo, mi gente. Yo sé que tengo mucha gente que me sigue. Desde... Desde que inicié. Y... Les agradezco infinitamente a todos ustedes. Bueno, gente... Y el link le va a encontrar abajo en la descripción del... Del video. Y... Espero haberles ayudado en todo, mi gente. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la próxima. Quizás mañana suba un nuevo edit. Así no será para el 2 de enero o algo así. Muchísimas gracias. Hasta pronto.